Amigos, estoy muy feliz de estar aquí en el estado del sol. Acabo de escuchar en Kaunas, Lituania, ya está nevando. Cinco centímetros de nieve están en el suelo. En Chicago ayer, fue 22 grados Fahrenheit. Es agradable estar en este clima cálido y agradable aquí. He venido aquí para reunirme con ustedes, amigos, y para compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que aprendí del gran maestro Azur Marah Babasauan Singh cuya imagen se ve aquí. Las enseñanzas son muy simples. Hoy me pidieron que hablara sobre los fundamentos de la buena meditación. Si tengo que hablar sobre ese tema, mi discurso no tomará más de cinco segundos. Todo lo que tengo que decir es que una buena meditación requiere que antes de meditar te ubiques en el centro del tercer ojo detrás de los ojos, y la segunda parte es que debes meditar con amor y devoción. Mi charla ha terminado. Eso es todo lo que se necesita. Si podemos entender este simple principio de que nos estamos buscando en la meditación, estamos tratando de descubrir quiénes somos, nuestro verdadero ser, no el cuerpo, ni siquiera el cuerpo interno, ni siquiera el cuerpo más interno que llamamos mente. Estos tres cuerpos son cubiertas sobre nosotros mismos. No son nosotros mismos. Nuestro yo es una unidad inmortal de conciencia llamada alma que no nace, ni muere, es inmortal. Y todas las historias sobre nuestra verdadera naturaleza son sobre el alma que se esconde dentro de estos tres cuerpos. El cuerpo más externo, el cuerpo físico, es el que crea una experiencia física para nosotros, y nos da una idea de un mundo físico material alrededor. Y es por eso que, mientras estamos en este cuerpo físico, nuestra única realidad es una realidad física material fuera de nosotros. Dentro de este cuerpo está el cuerpo astral. Lo llamamos el cuerpo astral. Podría ser más apropiado llamarlo el cuerpo con percepciones sensoriales, que funciona para las percepciones sensoriales. Eso significa que el poder de percibir a través de los sentidos que estamos atribuyendo a los órganos de este cuerpo en realidad pertenece al cuerpo interno. Si el interno cuerpo no funciona, este cuerpo no puede tener ninguna percepción sensorial. Creemos que vemos con estos ojos en el cuerpo físico. Pero cuando estamos durmiendo, incluso si los ojos están abiertos, no vemos. Obviamente, ver es algo diferente de ver con estos ojos. Por otro lado, podemos ver las cosas en la imaginación. Esas imágenes que vemos en la imaginación, cosas que podemos recordar en la memoria e incluso al cerrar los ojos podemos verlas. Obviamente los ojos físicos no tienen nada que ver con eso. Entonces, esas percepciones que pueden ser creadas por los ojos internos, los oídos internos, las manos internas, el sentido del olfato interno, todos están dentro y constituyen el astral cuerpo. Es sólo un cuerpo. Es una función. Realiza su función y continúa desempeñando esta función incluso cuando estamos incrustados en el cuerpo físico. Pero comenzamos a creer que los órganos físicos son los responsables de las sensoriales percepciones, porque no tenemos ninguna experiencia del cuerpo interno que se separe de este cuerpo físico. Se superponen entre sí. Por lo tanto, no vemos ninguna diferencia. Pero si pudiéramos separarlo, si pudiéramos separar nuestro cuerpo astral, el cuerpo sensorial, de esto y simplemente separarlo y dejarlo a un lado, lo que se llama una experiencia extracorporal, podríamos ver este cuerpo como una simple pieza de carne es sólo una estructura, estructura externa. Es como un disfraz que llevamos puesto. Una pequeña experiencia de salir de este cuerpo, y mirar hacia atrás en este cuerpo cambia toda nuestra perspectiva sobre lo que este cuerpo puede hacer o lo que no puede hacer. Por lo tanto, nuestra creencia de que el cuerpo físico es nuestra propia realidad, nuestro ser, es errónea. Porque dentro de esto, el cuerpo sensorial opera para crear todas nuestras percepciones, incluso aquellas que estamos viendo con nuestros ojos físicos y percepciones de los sentidos físicos. Más tarde hoy, intentaré tener un experimento muy corto con usted para ver si las sensoriales percepciones pertenecen a un cuerpo interno o pertenecen al cuerpo físico. Si están listos, cualquiera de ustedes estará listo, haremos una pequeña experiencia para que no se quede simplemente en palabras. Dentro del cuerpo sensorial se encuentra otro cuerpo. Lo llamamos el cuerpo causal. La razón por la que se llama el cuerpo causal es porque todos los eventos que alguna vez ocurrieron o sucederán son causados por ese cuerpo. El otro nombre dado para ese cuerpo es la mente. La mente pensante no es realmente nuestro yo. También es un cuerpo. La mente misma es un cuerpo. Llevamos la mente igual que usamos el cuerpo físico. Llevamos una mente y encima llevamos las percepciones sensoriales. Además de eso, usamos este cuerpo físico. Estos son tres disfraces que llevamos, uno sobre el otro. ¿Por qué llevamos estos disfraces? ¿Por qué no avanzamos en nuestro verdadero espíritu, en la estructura de nuestra alma? La razón es que cada una de estas portadas nos brinda una diferente experiencia, y nos gusta tener una variedad de experiencias. ¿Signo de interrogación abierta por qué queremos experiencias? ¿Por qué somos seres conscientes? No puedes ser consciente a menos que tengas algo de lo que ser consciente. La conciencia sobrevive en algo allí para ser consciente, de lo contrario, la conciencia no tiene sentido. Cuando decimos, él es consciente, ¿consciente de qué? Si no eres consciente de nada, entonces la conciencia deja de existir. Por lo tanto, usamos estos cuerpos para generar una variedad de experiencias. Y son tan diferentes entre sí y con tanta variedad, que si personalmente experimentas través de la meditación, puedes experimentar todas estas experiencias diferentes de cada uno de estos trajes, uno por uno. No es necesario especular sobre lo que hay allí. La meditación, una buena meditación efectiva, nos ayuda a ir personalmente dentro de nosotros mismos y exponer los otros cuerpos, dentro de los cuerpos, y no tener la conciencia del cuerpo exterior. ¿Cómo perdemos la conciencia de la cubierta exterior? Es muy simple. Cuando morimos, dejamos la cubierta aquí de todos modos. La muerte quita esta cubierta y el cuerpo físico muere. Nos movemos en el cuerpo astral de todos modos. Nos fijamos en nuestro cadáver. Y aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, nos dicen que podían ver su cuerpo incluso antes de morir por completo. Y ya se retiraron lo suficiente como para poder ver, acostados en una mesa quirúrgica con el cirujano alrededor o sentados en otro lugar, y observan desde afuera. Pero morir para descubrir que tienes un cuerpo interno no es un muy buen experimento. Quiero decir que es algo que nos pasa a todos. ¿Cómo podemos saberlo mientras estamos vivos en este cuerpo? Saber que tenemos un cuerpo interno que sobrevivirá después de la muerte, y tiene una vida mucho más larga que este cuerpo nació mucho antes que este cuerpo, morirá mucho más tarde que este cuerpo, tiene su propia vida. Para descubrir esto mientras estamos en este cuerpo, tenemos que hacer algo diferente a la muerte física. Tenemos que morir mientras vivimos. Por lo tanto, la verdadera meditación ha sido llamada el proceso de morir mientras se vive. Eso significa que puede alejar la atención de este cuerpo, y tener la misma experiencia que tendrá cuando ocurra la muerte física, pero mientras estés vivo, lo cual es una gran experiencia por muchas razones. Una es que descubres que no eres este cuerpo, que estás allí antes que este cuerpo. Estarás allí después de que mueras. No depende de los libros para eso. Depende de su propia experiencia para eso. Y en segundo lugar, nunca tendrás miedo a la muerte después de eso, porque sabrás a dónde irás cuando mueras en este cuerpo. Es un gran logro no tener miedo a la muerte. También descubrirás que cuando pierdes el miedo a la muerte, pierdes todo el miedo. Porque la mayoría de nuestros miedos son miedos a lo desconocido. No sabemos lo que sucederá, y por eso tenemos miedo. Solo hay dos cosas que crean miedo, primero, a lo desconocido, segundo, a la duda. Si tienes dudas sobre algo, tienes miedo. Ahora la duda y el miedo se crean automáticamente en nosotros a través del tercer cuerpo, que se llama mente. La mente tiene un proceso de pensamiento, y al pensar crea dudas. Creemos que resuelve dudas. Por otro lado, crea dudas. He visto personas que dicen que estamos muy seguros de algo. Le dije, piénsalo más y después de un tiempo, dicen, no estamos tan seguros. La mente pensante puede crear una duda casi sobre cualquier cosa. ¿Por qué es posible que la mente cree dudas? Porque la mente no tiene acceso a todo el conocimiento. Solo funciona en lo que está delante de él. Solo opera con un conocimiento limitado que tiene por delante. Y debido a que no lo sabe todo, ciertamente no sabe el futuro, no sabe lo que está a la vuelta de la esquina, siempre está en un estado de falta de conocimiento y, por lo tanto, lo desconocido surge y crea dudas y miedo. Entonces la mente es en realidad la creadora de la duda y el miedo. Si podemos ver cómo funciona la mente, que es solo un cuerpo, lo que significa que si realmente podemos morir en el cuerpo interno, morir en nuestro cuerpo sensorial mientras estamos vivos en el cuerpo físico y sensorial, podemos ver exactamente lo que la mente es y cómo funciona. Es solo una máquina. Es un accesorio adjunto a nosotros. No somos nosotros mismos. Decimos erróneamente, creo nunca pensamos, hacemos que nuestra mente piense. Nunca decimos, mi mente piensa así esa es la verdadera declaración. La verdad es que cada vez que pensamos, estamos empleando una máquina similar a una computadora dentro de nosotros, en nuestra cabeza, que se llama la mente, que es una máquina similar a una computadora funciona, crea pensamientos. A veces crea pensamientos que dirigimos. Le decimos que piense en algo y comencemos a pensar así. A veces comienza a pensar por sí sola, porque no recibió las instrucciones adecuadas de nosotros. Cuando comienza a pensar por sí sola, esa es la parte más peligrosa de la mente, porque luego comienza a guiarnos sobre qué hacer. Cuando la mente comienza a guiarnos, es terrible. La mayoría de nuestras vidas se ven afectadas hoy porque permitimos que la mente nos guíe sobre qué hacer en lugar de que le digamos a la mente qué debe cumplir. La mente nos fue dada para realizar un deber. ¿Cuál era el deber de la mente? El deber de la mente era interpretar las percepciones sensoriales que ocurrirán en diferentes niveles que creamos con diferentes cuerpos, y luego reensamblar esas percepciones sensoriales y darle algo de sentido. Y luego use un proceso de pensamiento, ya sea en palabras, imágenes o de cualquier otra forma logística, junte las imágenes y tenga sentido de las cosas, digamos, sí, eso tiene sentido. Serían las únicas funciones de la mente, y eso funciona muy bien cuando le indicamos que lo haga. Si no le ordenamos a la mente que realice estas funciones, entonces la mente continuará al azar, de una manera extraña, contando cosas y creando miedo en nosotros, y guiándonos en la dirección equivocada. Es un asunto tan sutil, que nosotros, el poderoso, nosotros, la conciencia, que da vida a la mente, sin nosotros, la mente muere, nosotros, que damos sensoriales vida a los sistemas sin nuestra alma, sin nuestra conciencia, los sentidos morirían. Sin nuestra conciencia, el cuerpo muere. Nosotros, el alma, la conciencia, somos responsables de la vida de la mente, de la vida de las percepciones sensoriales, de la vida de este cuerpo físico. Somos el desencadenante principal de todo esto, y estamos siendo guiados por estos disfraces. Nada podría ser más trágico que eso. Se suponía que teníamos el control de las cosas que nos habían regalado. Estos son muy buenos regalos, debo decirte. El cuerpo físico, las percepciones sensoriales y la mente son los mejores regalos que cualquiera podría darnos, y Dios nos ha dado estos regalos. En lugar de usar estos regalos de la forma en que están destinados a ser utilizados, estamos siendo engañados para ser esclavos de estos regalos. ¿Cómo sucedió esto? Signo de interrogación abierta ¿Cómo es que perdimos contacto con nuestro propio poder? Perdimos el contacto porque cometimos un gran error al comenzar a identificarnos con estos disfraces. Comenzamos a creer que este cuerpo soy yo mismo. Comenzamos a creer que estos sistemas sensoriales son mis percepciones sensoriales con las que estoy viendo el mundo existente fuera. Esta mente es mi yo. Pienso y decido lo que quiero hacer. Yo uso la lógica. Utilizo estas diferentes técnicas en mi mente para vivir. Este es exactamente el mayor error que podríamos hacer, identificarnos con los regalos que nos dieron para usar. Deberíamos haber usado nuestro cuerpo lo mejor, lo mejor que pudimos, cuidarlo mientras lo tenemos. No lo tenemos por mucho tiempo. La vida promedio de un cuerpo, ni siquiera son 100 años. La gente muere antes de los 100 años. Si algunos viven más de 120, 130, nadie vive más. Es un periodo tan corto en términos de tiempo cósmico cuando hablamos de miles de millones de años, y miles de millones de años luz para ver el cosmos que nos rodea. En eso, ¿qué son 100 años? Si hubiera un reloj, y el mundo comenzará a las 12 en punto estamos alrededor de las 5, 005, 30 pm o las 5 y 25 pm, según los científicos. Y a las 5, 30 pm nuestra vida no es más que unos pocos segundos. ¿Puedes imaginar? Es como una burbuja que surge y brilla en la luz, tiene colores, desaparece repentinamente. Nuestra vida es así, sin embargo, estamos poniendo tanto en este cuerpo, y pensando que este es el único para cuidar, y no nos ocupamos de eso. ¿Qué tipo de comida, comida chatarra comemos? ¿Qué tipo de pensamientos basura tenemos? ¿Qué clase de vida que estamos llevando? Algo temporal que se nos ha dado para aferrarnos, y tener una experiencia de la materia física y el mundo material, como lo estamos usando. No lo estamos haciendo un buen uso. El error es que pensamos que somos nosotros. ¿Qué pasa con el cuerpo interno? El cuerpo sensorial tiene una vida de aproximadamente 1000 a 3000 años físicos. Eso significa que hemos pasado tanto tiempo y hemos tenido varios cuerpos, tal vez diferentes formas en el mundo físico, material, y ¿qué somos haciendo con este? Ni siquiera lo sabemos. Estamos totalmente bloqueados de nosotros mismos. ¿Qué hay de la mente? La mente tiene una edad en el tiempo físico de varios millones de años, tres o cuatro millones de años, y luego muere. Nace y muere, como cualquier otra cosa. Nosotros, ocupando estos tres, nunca hemos nacido, nunca moriremos. Somos la inmortal conciencia que dura para siempre. Nuestro verdadero hogar, de donde venimos, es un lugar que nunca nació, nunca muere. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Conciencia interior. ¿Dónde está la conciencia? Dentro de nosotros. ¿Dentro de qué? Dentro del cuerpo físico, dentro del cuerpo astral, dentro de la mente, está justo adentro. Si no estuviera dentro, estas cubiertas externas no funcionan. Por lo tanto, toda la verdad que estamos buscando está en el interior. En cada cubierta, se encuentra dentro. No es que en algún momento tengamos que ir a buscar afuera. Por lo tanto, el viaje espiritual, si quieres encontrar la inmortalidad y tu hogar inmortal, el viaje espiritual es el viaje más corto que puedes realizar. ¿Qué tan lejos tienes que ir? Empiezas desde donde crees que estás ahora, ese es el punto de partida. Comienzas donde crees que está tu conciencia ahora, no es tu cuerpo, ni tu mente, ni tus sentidos, ¿dónde está tu conciencia ahora mismo? ¿Desde dónde me estás escuchando, desde dónde estás hablando? Cuando cierras los ojos, ¿dónde crees que estás? No toma mucho tiempo descubrir que están operando desde sus manos o sus extremidades o su torso. Estás operando desde tu cabeza. ¿Dónde exactamente en tu cabeza? Si usted es un único punto de conciencia y se está extendiendo desde allí, ¿qué punto sería ese? Sólo con una simple introspección de la mente y las propias cabezas, uno puede descubrir que está en algún lugar detrás de los ojos. Está en algún lugar en el centro de la cabeza. Si tuviera que poner mis dos dedos con el pulgar, si estas puntas de los dedos fueran mis globos oculares, donde estos dos dedos se unen, eso sería aproximadamente detrás de los ojos, dentro de la cabeza, casi entre las orejas, un solo punto desde donde estás operando en una condición de vigilia en este momento. Si tenemos que encontrar la conciencia nosotros mismos, ese es el punto de partida. Dije al principio, una buena meditación efectiva comienza a partir de ahí. Si vamos buscando el resto del cuerpo, y entramos en los diversos centros de energía que se encuentran debajo de él, y decimos que vamos al chakra kant, el chakra de la garganta, vamos al otro chakras, hasta el fondo, a los seis chakras y flotan alrededor. No estamos comenzando un viaje en la espiritualidad. Estamos comenzando un viaje de experiencias energéticas. Eso es todo. Nadie ha alcanzado la espiritualidad yendo a ninguno de estos centros, pero obtuvieron muchas experiencias de energías fantásticas. Por supuesto, existen energías fantásticas por todas partes. De hecho, el hecho de que estemos unidos como un cuerpo físico y funcionando muy bien, es una energía fantástica, un milagro fantástico. ¿Y qué lo sostiene? Estos seis centros de energía. Operan para mantener el sistema unido. Hay seis similares centros que mantienen unido el cuerpo astral, pero no son los mismos centros. Hay seis centros similares que mantienen la mente y nuestra interna unidad con ciencia. Los dieciocho centros. Nunca los hemos explorado. Incluso las personas que quieren meditar en los centros, piensan que los seis son lo suficientemente buenos. Compartiré una pequeña historia. Es un poco interesante porque el gran maestro hizo su primer viaje a Karachi, que ahora está en Pakistán, en los años 40, 1941-42. Lo acompañé en ese viaje y también lo hicieron algunos otros, y fue algo muy interesante. Mi tío estaba en el servicio meteorológico, meteorólogo en Karachi. Tenía una casa muy bonita en Clifton Beach, y allí invitó al gran maestro a pasar unos días, lo cual hizo. Todos fuimos ahí. Ahora, mi tío y mi tía, mi tía, solían ir a un Swamiji allí, Swamibramanangí, quien solía practicar varios tipos de yoga, Ra Yoga y Kundalini, Reversal Yoga, etc., pero él también solía dar medicamentos ayurvédicos. Entonces, mi tío y mi tía fueron, por supuesto, iniciados por el gran maestro y estaban siguiendo el camino espiritual de ir detrás de los ojos y más arriba. Pero irían al Swamiji para obtener medicamentos ayurvédicos. Y una vez, el gran maestro decidió venir allí. Le dijeron a Swamiji, nuestro maestro viene de Punjab y él se quedará con nosotros, y nos gustaría que viniera si tome Sudarsan y Swamiji dijo, sí, tráemelo y le daré mis bendiciones. Esta fue una reacción un poco extraña, pero decidieron cómo hacer frente a la situación que queríamos obtener las bendiciones del gran maestro sobre el Swamiji. El Swamiji quiere dar sus bendiciones. Entonces, organizaron un almuerzo y pusieron un sofá de dos plazas, dos personas pueden sentarse en él, y dijeron, haremos que Swamiji y el gran maestro se sienten. Veamos cómo interactúan el uno con el otro. Entonces, en el día señalado, Swamibramanangí vino y se sentó en ese asiento de amor. El gran maestro estaba en el dormitorio. Lo llamamos que Swamiji ha venido, antes del almuerzo. Y vino el gran maestro, y dijimos, por favor, siéntate, este es nuestro Swamiji, Swamibramanangí. Entonces el gran maestro se sentó, y cruzó la mano y dijo Pranamal Swamiji. Swamiji levantó sus manos así sobre la cabeza del gran maestro, te doy mis bendiciones. Vimos la escena con algún tipo de asombro. Después de un rato, el gran maestro dice, Swamiji, no es una pena que todos los Swamis, y yogis estén tan atrapados en estos seis centros que controlan nuestros sistemas físicos y astrales que nadie quiere ir a ver los 18 centros. ¿Centros? Y Swamiji miró al gran maestro. Él dice, maestro, nunca he oído hablar de estos 18 centros. ¿Puedes explicarme un poco más sobre estos 18 centros? Él dijo, no has oído que este cuerpo se llama Pinda, y el sistema astral se llama Anda, y detrás de eso, la mente y sus regiones superiores se llaman Brahmanda? Y esto Pinda, Anda, y Brahmanda tiene cada uno seis centros, el total de 18 años. Signo de interrogación abierta, ¿no has oído hablar de eso? Él dijo, maestro, nunca he oído hablar de eso en absoluto. Esto es algo nuevo me gustaría que explicara un poco más sobre estos superiores 12 centros. Solo conozco los seis centros. Él dijo, sabes, es un muy largo tema, Swamiji. Y si vienes aldera en Punjab me encantaría explicártelo. Swamiji estaba muy intrigado por esto. Se sintió tan intrigado que nunca había oído hablar de algo lo que estaba hablando de 18 centros. Entonces, cuando regresó, les dijo a sus seguidores, voy a concluir en este Alham. Voy a veas para estudiar esos 18 centros. Si tengo éxito, vendré a decírselos. Si quieren venir conmigo, pueden venir. Pero quiero averiguar de qué ese hombre de barba blanca hablaba de esos 18 centros. Entonces, concluyó en su Adami vino aldera en Beas, y yo estaba allí. Estaba tratando de practicar la medicina homeopática en esos días y tenía una pequeña clínica allí. Y el gran maestro estableció una pequeña ayurvédica clínica para Swamiji, para que él también pudiera hacer su práctica allí, y compartir información. Cuando Swamiji vino, el gran maestro dijo, Swamiji debe sentarse a mi lado en el estrado desde donde tuvo discursos. Swamiji solía usar túnicas de color azafrán y solía usar un turbante, turbante de azafrán y una pequeña bufanda de color azafrán, que solía sostener en sus manos, y caminar con gran pompa y mostrar con eso. De hecho, lo copié una vez con mi bufanda blanca. Se veía muy bien. Cuando vino, recibió tratamiento VIP. Se alojó en la mejor casa huéspedes del Dera, y se le pidió que se sentara al lado del maestro cuando pronunciara un discurso. Así que al día siguiente, cuando el discurso estaba pasando, estaba sentado junto al maestro. Sifu dijo, ¡qué pena! Los yoguis están atrapados en estos seis centros. Están tan atrapados que no saben que hay algo más allá de eso. Nadie ha oído hablar de los dieciocho centros. Y Swamiji lo miraba así y se preguntaba qué iba a decir a continuación. Escuchó uno o dos discursos, y luego se quejó al gran maestro. Él dijo, maestro, tengo un problema. Él dice, sí, Swamiji, ¿cuál es tu problema? Cuando me siento a tu lado, tengo que doblar la cabeza constantemente para verte, y me duele el cuello. El gran maestro dijo, también me di cuenta de eso. Creo que debería sentarte delante. Entonces, desde el pedestal, Swamiji ahora se sienta frente a una silla especial, una silla baja. Luego, después de dos días, se queja y dice, maestro, tengo una queja de que yo, cuando me siento, está sentado demasiado alto. Tengo que mirar así y me duele el cuello. Sifu dijo, también noto que tienes dolor en el cuello, así que debes sentarte más, a seis metros de distancia. Luego lo llevan a seis metros de distancia. Luego dijo, maestro, tengo una queja después de dos días. ¿Cuál es tu queja ahora, Swamiji? Mi queja es que me has dado una silla para sentarme, la gente detrás de mí no puede verte. Después de una semana, Swamiji se sienta como cualquier otra persona, justo detrás. Le pidieron ver al gran maestro las veinticuatro horas, los siete días de la semana. En cualquier momento que quisiera, podría venir y verlo como un invitado especial de OVIP. Lo probó yendo a medianoche. Un día llamaron a la puerta, quiero ver al maestro, sí, Swamiji, tenemos instrucciones para que puedas verlo en cualquier momento. Despiértalo. Él despertó. Bienvenido Swamiji. ¿Qué puedo hacer por ti? Vine a probar si puedo verte en cualquier momento, veinticuatro siete después de una semana, estaba haciendo cola con el resto de nosotros para obtener una entrevista. Solo en una semana. Un día estaba sentado con él, comparando notas sobre Ayurveda y homeopatía, y él dijo, tu maestro es un gran diplomático. Si me hubiera dicho que me haría como un plebeyo para asistir a sus discursos y hacer cola para tener entrevistas, nunca habría venido aquí. Me hubiera ido hizo un muy truco inteligente. Él aumentó mi ego al ponerme en tratamientos VIP y luego, ahora me doy cuenta, me ha atrapado con su amor. No puedo ir a ninguna parte. Su amor me ha capturado, porque su amor fluye automáticamente de él. No hay duda de que lo que habla no viene de ningún libro. Él no habla de ningún rumor. Él habla de la experiencia directa, y eso es lo que hace que sea tan auténtico. No cuenta historias como las que escuchamos en otros lugares. Nos cuenta lo que ha experimentado y, por lo tanto, tiene mucho sentido para mí, y voy a seguir exactamente lo que dice. Por cierto, el Swami hizo un gran progreso después de eso. Se quedó y falleció en el Dera. Gran chico, todavía lo recuerdo. La razón por la que introduje la historia es que a veces estamos atrapados incluso en nuestros esfuerzos espirituales. Creemos que podemos encontrar todo en el cuerpo físico. Estos son sólo cuerpos. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra meditación efectiva comienza desde detrás de los ojos, donde estamos en todo momento en estado de vigilia. No estamos allí todo el tiempo. Estamos allí sólo en el estado de vigilia. Ahora estamos ahí. Cuando no estamos despiertos, cuando estamos durmiendo, no estamos aquí. El punto focal desde donde opera la conciencia, sólo está operando desde detrás de los ojos para mirar con los ojos al mundo en un estado de vigilia. Cuando nos vamos a dormir, desciende a los mismos chakras. Cuando tenemos un sueño, está en el centro de la garganta. Lo mismo que está ahora detrás de los ojos, nuestra propia posición teórica, cambia del tercer centro ojo al centro de la garganta. La gente dice, ¿hay alguna prueba de eso? Sabes, siempre creo en la prueba, y la mejor prueba es, hazlo tú mismo. No creo en la prueba de nadie más. Soy un gran escéptico de esa manera. Creo que la espiritualidad debería ser tal que puedas experimentarte a ti mismo, deberías creer sólo lo que experimentas. No tienes que no creer en el resto porque no lo has visto. No puedes decir, no lo he visto, por lo tanto, no existe. No lo has visto. Pero lo que sea que haya visto es el punto hasta el cual va su creencia, y cuando ve más, su creencia aumenta, su fe aumenta. Es por eso que distingo entre la fe viva y la fe ciega. La fe ciega es una fe de una sola vez. Crees algo que alguien ha dicho. La fe viva es crece cada vez con tu experiencia. Crece como cualquier otra cosa en crecimiento. Tiene una evolución metabólica propia. Y por lo tanto, la fe que crece con cada pequeña experiencia que agregas, tanto externa como internamente, es una buena fe viva. Eso es lo que uno debería tener. Entonces, cuando nos vamos a dormir, ¿qué pasa? Pruébalo esta noche cuando estés medio dormido, a punto de dormir, trata de tocarte los ojos. Ahora, incluso con los ojos cerrados, puede levantar las manos y tocar los ojos cuando lo desee. No tiene que ver dónde están, y nadie puede ver los ojos de todos modos, pero puede tocarlos con la mano. Y cuando esté medio dormido, trate de tocarse los ojos, se tocará la nariz y pensará que se toca los ojos. Puedes probarlo. Ahora, cuando te vas a dormir en un sueño, te olvidas del cuerpo, así que no puedes hacerlo. Algunos yoguis pueden hacerlo. Cuando pueden hacerlo, y su conciencia se retiene parcialmente en el estado corporal, y pueden descender al estado de sueño en ese momento, y allí para tocar sus ojos, tocan su garganta y piensan que están tocando estos ojos físicos. Eso significa que hay una caída nocional y hay un aumento nocional. Si estás meditando y te estás retirando a diferentes experiencias internas, tu noción también se desplaza hacia atrás y hacia arriba. Entonces, este cuerpo es muy notable, aparte de la fisiología notable de este cuerpo, la anatomía notable de este cuerpo, que en sí mismo es un milagro. El milagro más grande es que está albergando dentro de él el cuerpo astral, albergando dentro de él la mente, albergando dentro de él el alma que puede albergar todas estas cosas, y tenerlas accesibles mientras estamos en el cuerpo. No puedo pensar en un milagro más grande que esté teniendo lugar en este momento para tener un cuerpo humano. El cuerpo humano también tiene una gran superioridad sobre todas las demás formas de vida. En nuestra literatura espiritual india, han mencionado que hay 8.4 millones de especies de vida, que la vida existe en 8.4 millones de especies. Cada especie puede tener billones y billones de vida. Entonces la vida es enorme. De los seres vivos que hemos podido observar, algunos de ustedes pueden no saber, aproximadamente el 80% de toda la vida que conocemos existe en las oscuras aguas del mar, justo en el fondo, que nunca hemos visto, y ellos no has no visto. Gran parte de la vida, los seres vivos, están sentados en algún lugar al que no tenemos acceso. Está completamente oscuro. Nuestros cuerpos, incluso con el mejor equipo, no pueden descender tan bajo en el mar. Y todo lo que se ha ido, y las cámaras se han ido y tomado fotos allí, han demostrado que una gran parte de la vida es vida marina. Por supuesto, tres cuartos del planeta están cubiertos por el océano, y la mayor parte de la vida se encuentra dentro. Una fracción muy pequeña está afuera de ellos son muy, muy pequeños, una muy pequeña fracción es un ser humano, y creemos que somos los verdaderos dueños de este planeta, y aquí un ocupante muy menor, menor de este planeta. Pero lo que es tan único es que todas las demás formas de vida actúan por instinto, por reacciones construidas en sus moléculas de ADN, realizan funciones a medida que reaccionan de acuerdo con la programación ya realizada en ellas. La única especie, la especie humana, el Homo sapiens, es la única que piensa y dice, signo de interrogación abierta debería hacerlo o no? Quien delibera y toma decisiones, y por lo tanto tiene la experiencia del libre albedrío. Ninguna otra especie tiene la experiencia del libre albedrío. Todos actúan de acuerdo con el programa preprogramado. También trabajamos de acuerdo con el preprograma, pero no lo creemos. ¿Por qué? Debido a que tenemos opciones, tenemos opciones y tomamos decisiones, por lo que utilizamos el libre albedrío. Cuando entramos, descubrimos que la forma en que tenemos que tomar decisiones, la forma en que tenemos que pensar sobre cómo elegir estaba predeterminada, pero que sólo descubrimos en el interior. Mientras estamos aquí, tenemos libertad de elección. ¿Cuál es la ventaja de esta experiencia? Por real o irreal que sea, parece muy real. La experiencia del libre albedrío parece tan real, y cuál es la ventaja de tener una experiencia como esta si más tarde podemos descubrir que todo ha sido predeterminado, y diseñado por nuestro propio ser superior interno. La ventaja es que al tener la opción, podemos buscar, y toda la literatura espiritual en el mundo dice, si buscas, encontrarás. Si no buscas, no encontrarás. La capacidad de buscar en un ser humano es exclusiva de los seres humanos. Y, por lo tanto, la capacidad de salir de este desastre de la creación donde estamos atrapados y creemos que no podemos salir. La salida radica en buscar dentro de nosotros, en el ser humano. Es una forma muy única entonces. El ser humano es el que se crea al más alto nivel de creación. Se llama uno que está al lado de Dios, el Creador. Dice, el hombre está hecho a imagen del Creador. Es posible que hayas escuchado que estamos hechos a imagen del Creador. ¿De qué manera crees que estamos hechos a imagen del Creador? ¿El Creador tiene ojos y nariz como nosotros? Por supuesto no. El Creador no tiene forma. El Creador es un poder. Es un poder creativo. Entonces, ¿qué es similar que deberíamos decir que el hombre está hecho a imagen del Creador? Este es el punto. El Creador tiene voluntad real que creó todo el espectáculo, y tenemos la libertad que parece voluntad real y tenemos libre albedrío. Eso es lo común. Por eso estamos hechos a imagen del Creador. El libre albedrío es el que nos hace próximos al Creador como seres humanos. La vida humana es muy, muy preciosa. Es muy maravilloso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Si alguien dice, quiero ver un milagro bueno, el milagro es que eres un ser humano. Ese es el mayor milagro que puede suceder. Como ser humano, tienes la libertad de elegir. Eliges ir hacia adentro, eliges entrar en un camino espiritual, has tomado la decisión más sabia, y la salida de todos los problemas del mundo. Los problemas no son tuyos. Los problemas son del cuerpo. Los problemas son de las sensoriales percepciones. Los problemas son de la mente. Dime cualquier problema más allá de estos. No hay ningún problema que tengamos, excepto los que tenemos o nosotros mismos al identificarnos con estas cubiertas. Y estas cubiertas las podemos dejar muriendo mientras vivimos. Y déjame decirte brevemente qué es morir mientras vives para que podamos practicarlo poco después. Morir mientras se vive significa retirar su atención al punto desde donde la está operando, desde donde está extendiendo la atención. La atención está saliendo de nuestros cuerpos, desde el centro del tercer ojo detrás de los ojos. Es por eso que ponemos nuestra atención a través de los ojos, nuestra atención a través de los oídos, nuestra atención a través de los pensamientos, nuestra atención a través de los recuerdos, y estamos dispersos por todo ese punto. El arte de la meditación consiste en toda devolver esta atención, retirando la atención al punto detrás de los ojos. Ahora, la gente no ha practicado esto. Muy pocas personas con las que me he encontrado practican la retirada de la atención. He conocido a miles de personas, incluyendo a practicantes espirituales tratando de aprender a enfocar la atención. Hemos estado centrando la atención toda nuestra vida de todos modos. Qué gran cosa para centrar la atención en uno u otro. Todavía estamos saliendo de donde estamos. Incluso si te haces una imagen de ti mismo en la cabeza y tratas de concentrarte en ella, no te estás moviendo hacia ti mismo. Te estás alejando de ti mismo. Retirar la atención es lo opuesto a enfocar la atención. Retirar la atención significa devolver la atención a donde estás. Nunca practicamos eso. Entonces, el arte de la buena meditación es practicar la retirada de la atención hacia ti mismo. Cuando se retira la atención, tienes la misma experiencia que tendrías en la muerte física. La atención se retira gradualmente del mundo. No piensas en ellos, piensas en algo dentro. Se retira de este cuerpo en etapas. Si ha visto a una persona moribunda en un hospital, verá que mueren los pies y las manos primero. El paciente no sabe lo que le sucede a sus pies y manos, no sabe a dónde se han ido las piernas. No sabe a dónde se ha ido el torso. El paciente todavía nos habla. El retiro es de las extremidades de regreso a la cabeza, y cuando se trata de la cabeza, tienen muerte cerebral, te has ido. Es el mismo proceso cuando retira su atención en la meditación, pero todo está intacto. Tu única conciencia se está yendo de esto. Entonces, la experiencia es morir mientras se vive. Si puede retirar su atención por completo, verá que existe otro mundo en su interior, un mundo muy diferente al de aquí, donde está más vivo que aquí. Eres más libre de lo que estás aquí. Este cuerpo nos atrapa. Es como un lugar muy restringido. No podemos volar, no podemos hacer nada, tenemos que tomar aviones para volar. ¿Por qué no podemos volar solos? Nuestro interno cuerpo puede. Nuestro cuerpo astral puede volar a donde quiera, y puede pensar, y la otra persona puede entender. No necesita un traductor de idiomas porque los pensamientos se transmiten directamente. El conjunto no hay gravedad allí en absoluto, y es nuestro mundo. Es un mundo que podemos experimentar tanto como este mundo físico, mediante un proceso solo, la retirada de la atención a donde perteneces, desde donde la atención se está dispersando, detrás de los ojos. Intentaremos un pequeño experimento más adelante, para que sepa exactamente lo que significa. La retirada es diferente del enfoque de la atención. Y esa es una pregunta muy clave. Cuando retira la atención aquí, puede retirar la misma atención repetidamente en los cuerpos internos hasta que descubra quién es usted. Cuando descubres que la mente te cubre, encuentras muchas cosas maravillosas aparte de las percepciones sensoriales. Puede dejarlos, porque creemos que tenemos que tocar por separado, ver por separado, probar por separado. Todos son un solo sentido. Hay un sentido mental en el plano causal donde directamente obtienes todas las percepciones sensoriales. Se extienden para crear una variedad de experiencias, y puede tener eso en el plano causal. Y, sin embargo, es solo una mente que estamos utilizando para crear esa experiencia. Detrás de eso, está la experiencia de la inmortalidad, que no perteneces. Simplemente estás creando estas experiencias a través de estas cubiertas sobre ti mismo. Te descubres a ti mismo. La autorrealización está a sólo un paso de la realización de Dios, porque descubres que el yo, el alma, es simplemente una unidad de la totalidad de la conciencia, que es el Creador, que nunca te has separado de eso, que eres sigue siendo parte de eso. Todo lo que tienes para expandir tu conciencia a la totalidad. Entonces sabes quién es el Creador. Nadie ha visto a Dios o al Creador. ¿Por qué? Porque eres el Creador en tu propia totalidad. Cuando te vuelves total, eres el que creó todo. Ahora, en separación, estás tratando de adorar algo de lo que tú mismo eres la realidad. Eres la realidad de eso, y luego estás adorando. Estás adorando pequeñas formas de ella en diferentes etapas. Entonces, el descubrimiento del yo es lo más importante. Y ese es el descubrimiento de tu alma, que está en Parveram. Eso significa más allá de la mente, está más allá de esta creación de los tres mundos, y todo se puede lograr mientras aún estás en este cuerpo. Y explicaré un poco más cuando hagamos poco trabajo experimental más tarde en la tarde. Pero el punto es, para una meditación efectiva, toda esta mecánica de la que estoy hablando, mecánica de entrar, no funciona porque toda esta mecánica está hecha, por la mente creada por la mente. Está creado por uno de los accesorios para nosotros. No es por nosotros mismos. Entonces, ¿qué puede atraernos a nosotros mismos? ¿Hay algo que pertenece al yo, al alma y no pertenece a la mente, no pertenece a los sentidos, no pertenece a este cuerpo? Sí, hay tres cosas. Uno, amor El amor no se puede crear pensando. El amor viene directamente de nuestra conciencia. Dos, intuición, intuitivo conocimiento. Eso no viene por pensar. Pensar puede destruirlo. No viene por pensar. Tres, la sensación de alegría y belleza. Eso no viene de estos. De hecho, si te mostré una pintura encantadora, y la disfrutaste y luego empiezo a analizar a través de la mente cada parte, la belleza se pierde. Entonces, el amor, la intuición y la belleza provienen del alma. Y para llegar al lugar real para descubrir, la meditación debe hacerse con amor y devoción. Sin amor y devoción, es una cosa muy hueca. En India, las amas de casa preparan mantequilla batiendo un madani. Se llama madani. Está batido dentro de leche de mantequilla o dentro de cuajada, yogur. Y luego revolviendo eso, la mantequilla sale. Entonces, el gran maestro solía decir que si haces meditación sin amor y devoción, estás agitando el madani en agua. Nunca saldrá mantequilla. Si quieres sacar la mantequilla del batido, debes hacerlo con amor y devoción. Entonces, no puedo enfatizar la importancia de esto, porque las personas han estado meditando durante años y años y dijeron que no vimos ningún resultado. Y cuando comparé notas con ellos, ¿qué faltaba? Este elemento faltaba. Pensaron que es una mecánica cosa. Es sólo para sentar el cuerpo en una determinada postura. Puedes tengo un libro que dice 84 buenas posturas para la meditación. Esas son posturas de yoga. ¿Por qué esas diferentes posiciones del se crearon cuerpo? ¿Tienes alguna idea de por qué fueron creados? Los ejercicios fueron creados para que pueda hacer ejercicio sentado en una cueva, sin tener que hacer footing para poder mover su cuerpo en diferentes posiciones en un lugar pequeño, y obtener todo el ejercicio que desee para mantener el cuerpo en buena forma. Ese es todo el propósito y hoy llamamos a esos ejercicios como si fueran ejercicios espirituales. No hay nada espiritual en los físicos ejercicios, pero es bueno mantener un cuerpo en buena forma. Y es por eso que no estoy en contra de las prácticas de yoga. Le dije, haz prácticas de yoga. Ellos son muy buenos. También pueden calmar el espíritu en el cuerpo. Trotar también puede calmar el espíritu. Caminar de noche a la luz de luna también puede calmar el espíritu. Hay muchas maneras de calmar el espíritu, pero calmar el espíritu no es lo mismo que la autorrealización. No es lo mismo que un viaje espiritual al espíritu para descubrir quién eres. Por lo tanto, puede tomar cualquier postura. El único secreto para una buena postura para la meditación es que debe no ser tan fácil y cómodo que te haga dormir. Porque puedo decirte que la meditación es un gran inductor del sueño. Quiero confesar que en uno de los talleres de meditación que estaba haciendo en Wisconsin un día, debo haber estado cansado también, le estaba diciendo a la gente que cerrara los ojos. Después de un tiempo, me escuché roncar. Abrí los ojos. Todos estaban mirando. Risas. Dije, te estoy dando una prueba de lo que la meditación puede hacer si alguien sufre de insomnio, no puede dormir adecuadamente, intente la meditación. Por lo tanto, si estás en una posición muy cómoda, esa meditación no tiene éxito allí. Si se encuentra en una situación muy incómoda, entonces tampoco tiene éxito. Porque si sientes dolor cruzando las piernas, lo que nunca has hecho antes, y dices, quiero ponerme en posición de loto para meditar, y las rodillas duelen y los tobillos duelen, y tú dices meditarás, ¿a dónde irá tu atención? Hasta las rodillas y los tobillos. Eso significa que se llama meditación de las rodillas y los tobillos. La otra, otra cosa importante es que si meditas, y tienes un lugar especial preparado para la meditación la gente me lleva a sus casas y dice, esta es mi meditación silla de, muy especial entonces, también me siento en la silla, a ver si puedo ver a Dios desde allí. Si las sillas pudieran traer a Dios, sería un juego muy fácil. Pero si enfatizamos tanto en la silla, no olvides que cuando meditas tu atención está en la silla. No estás meditando detrás de los ojos. Estás meditando en la silla. Si se separa, se separa una sala especial para la meditación, su atención está en esa sala. Por lo tanto, no se necesitan cosas especiales. De hecho, la meditación, para que sea efectiva, debe hacerse en la habitación que se encuentra en el sexto piso de este cuerpo, detrás de los ojos. Si cierras los ojos, encontrarás este cuerpo en forma, debido a los centros de energía, como si fuera un cuerpo, es un edificio con seis pisos, específicamente cada uno creando una experiencia energética separada, y estás automáticamente en el estado de vigilia sentado en el sexto piso. No es necesario bajar. Hay pasos que conducen a los diversos centros en el frente. Hay un ascensor detrás de la columna vertebral. Es un cuerpo muy bien estructurado. Estás sentado en el sexto piso. Ten un buen piso, una linda alfombra, pon una buena silla allí. Si pones una silla bonita detrás de los ojos con tu imaginación, y si puedes sentarte en esa silla, es mucho mejor que cualquier cosa que pueda improvisar afuera. Por lo tanto, la meditación el punto de partida debería ser que vayas a la cámara de meditación. Tu cámara de meditación está sentada sobre tu cuerpo en tu cabeza. Y cuando te sientas en la cabeza, detrás de los ojos, ese es el punto de partida, y todas las cosas buenas suceden allí. Te lo demostraré un poco más tarde esta tarde. Tendremos un breve descanso ahora. Muchas gracias por venir y de hecho es una gran alegría conocerlos a todos ustedes, tantos viejos amigos, tantos nuevos amigos, todos buenos amigos. Gracias.